Como ya viene el cumpleaños de mi vieja la Chayo, me decidí venir a ver qué le compro. Dice que le compré algo sexy, algo bonito. Mira, aquí encontré esto. Aquí ando con mi consuegro. Artur, ¿tú crees que le queden a la Chayo? No, creo que están demasiado grandes. ¿Tan grandes o tan chiquitos? No, están demasiado grandes. No, tan chiquitos, ¿no? No. Se ve que le van a quedar apretados. Sí. Sí, ¿verdad? No. Bueno. ¿Qué color se le diera mejor? Este. ¿Este? Ah, este sí. A ver. Deja ver. A ver si le queda. Si me quedan a mí, le quedan ahí. ¿No hay nada? Sí se ve más o menos. A ver. Ese vamos a agarrar. Ok. Pues ya quedan los aquí de una vez también. Ah, mira. O sea, la Claudia la alterada. Ahora que perdió peso, Claudia la alterada. Mira. Y son de los buenos de los que se estiran. Y encontré los bien bonitos aquí. ¿Qué? 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 a la casa se están comprando estos más o menos así son los que dice que usaba la bronca antes antes de ser mamá también a la oscuridad que te parece también la bronca antes de ser mamá y ahora puro de algodón ok voy a decir iguales a la chayo para hoy en la noche esto es para mí y esto es para chayo para no comprarle el color igual me llevo estos para el cumpleaños de la chayo bye